La semana de la cerveza, la del arroz, la de la cuchara, ¿a ustedes les suena? Hay una asociación en la que están agrupados 12 restaurantes de Málaga, del centro de Málaga, que se están dedicando a promover todos los platos típicos malagueños, toda la cocina y toda la actividad que hay en el centro de la ciudad. Y ahora toca la seta y la pelota. Recuerden que Málaga va a ser sede de la Copa del Rey de Baloncesto, del ACB, y que va a atraer a muchísimo público, a muchísimos turistas. Durante 10 días Málaga quiere dar a conocer todo lo que es capaz de hacer con sus setas. Muchos platos, muchas cosas ricas y mucha diversión. Málaga huele, y el centro de Málaga huele a setas esta temporada más que otras veces, más que nunca. Nos acompaña Francisco Moreno, es el encargado del restaurante Estrachan, que lleva dos años haciéndonos las delicias a todos los malagueños. Y hoy nos va a enseñar un plato típico de aquí, de Málaga, de Gauzín, me ha explicado antes. De la Serranía de Ronda, un pueblecito que hay subiendo por Cazares, Gauzín. ¿En qué consiste este plato? Bueno, buenas tardes. Esta es la semana de la seta. Este es un plato que hemos recuperado de las abuelas, que consiste en jamón troceado y luego lleva setas de cardo, hecho como una cardereta. Este es un plato con mucha consistencia, como un estofahito, pero con la seta incluida. Es más propicio igual para tomar al mediodía, es un plato consistente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Aparte ya tenemos también otras elaboraciones de otros tipos de platos que ahora iremos enseñando. Y ya está, para que el cliente desguste nuestros platos. ¿Y por qué no pueden olerlo? Porque yo desde aquí estoy medio desmayándome de ganas de probarlo, porque esto con pan cateto, Francisco... La verdad que sí, sopeando un poquito, la verdad que está muy bueno. Tiene muy buena pinta. Es muy tradicional la seta en la cocina malagueña, porque no es la más conocida, no es el ingrediente más conocido. Sí, pero la verdad que la seta la utilizamos tanto para revuertos como para guizos, como para elaborar también los platos que están elaborando mis compañeros, con boletus, risottos también. Hay un tipo de arroz también muy bueno para hacerlo con setas. Y unas croquetitas también, que lleva setas. Y la verdad que intentamos darle el punto, ya que tenemos la semana gastronómica con la seta, pues... Y ya que estamos aquí dentro de una cocina, ¿qué mejor que preguntarle a un profesional que sabe de esto? ¿Es muy difícil de cocinar la seta? ¿Es un ingrediente, no sé, complejo? No, la verdad que no. Lo único que es la seta es que hay que lavarla muy bien. Y a la hora de... admite muchas maneras de cocinarla la seta. Es un plato que admite muchas cosas. ¿Por ejemplo? Rehuertos de setas con salchichón de Málaga y el chorizo fresco también. El risotto que he dicho antes también, que sale con setas y queso parmesano. Las croquetas también de setas. En fin, mucha variedad que tenemos para utilizar la seta. ¿Y alguna variedad típica de seta de Málaga que sea interesante, que nos puede dar la idea para que los propios malagueños podamos ir a cogerla y preparar un plato? Yo con todos los platos me quedaría con la caldereta de setas y jamón. Caldereta de setas y jamón. Y jamón. Bueno, pues vamos a ver cómo se elabora un poco o cómo se elabora otros platos. ¿Sí le parece? Muy bien. Estamos junto a Mustafa Esibay, que es un cocinero ya de bastante trayectoria y además muy conocedor de las recetas con setas. Aquí en el restaurante Estrachan está preparando una que a mí ya me está suscitando bastante interés. Mustafa, ¿qué estás haciendo? Un risotto. Un risotto con setas. Y a ver, cuéntame un poquito cómo se hace esto. Pues un poco de cebolla, las setas y un chorrito de aceite de oliva. Arriogarla un poquito, le añadimos lo que es el arroz, un arroz especial para risotto. Y le echamos un chorrito de vino blanco, le dejamos que reduce un poquito y después le vamos añadiendo el caldo de verdura. ¿Cuánto tiempo, en cuánto tiempo se puede hacer un plato de este tipo? Pues como 25 minutos. Relativamente rápido, ¿no? Bueno, veo que lo estás moviendo mucho, lo tienes que dar bastante movimiento al plato. Sí. ¿Para que no se pegue, Mustafa? Para que no se pegue y se queda suelto y se queda al dente, no se pasa. Ajá, o sea, esa quizás es la dificultad del plato, que se quede en su punto, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo haciendo platos como este, Mustafa? Pues depende, ahora que tenemos las setas, pues estamos preparando unos varios platos de setas y uno de ellos es el risotto. ¿Es tu favorita la seta o cuál es tu ingrediente favorito? A ver. Yo las setas. ¿Las setas? ¿Te gustan las setas? Las setas, el champiñón y me gustan. ¿Y eres conocedor de la cocina malagueña, de la cocina típica malagueña? Supongo que sí, que has tenido que estudiarla, has tenido que prepararte. Sí. ¿Cuál es el plato que más te gusta de setas? Este. El risotto. El risotto con diferente. Me encanta el arroz, sí. Cinco platos típicos de la cocina malagueña, con setas y acompañados por la Copa del Rey, el trofeo de la Copa del Rey de baloncesto. ¿Todo esto por qué? Pues por la iniciativa que le estamos comentando que hace la asociación Vive el Centro y en la que lo que se intenta es poner de nuevo, traer de nuevo a la actualidad las cocinas, las recetas con setas, aprovechando que Málaga va a ser la sede donde se va a celebrar la Copa del Rey. Y a mí me acompaña Salvador Recio, que sabe mucho de dónde viene cada uno de estos platos. A ver, Salvador, ¿qué platos son y de dónde procede cada uno de la provincia de Málaga? Pues aquí tenemos la caldereta, que este viene de Gauzin, el risotto, que esto es típico de todos sitios, que eso no es porque sea italiano. Es universal. Es universal. Tenemos también allí el salteado de setas de cardo con ala maragueña, que son de Cañetela Real, que va con salchichón de Málaga, su chorizo y su jamón. Tenemos este, que es la seta de ajillo, que son de casa bermeja, y las croquetas caseras, que son de setas también, que son variadas de todo el mundo. Que son de las caseras, que son de todas las casas, donde se hagan croquetas. Exactamente. Bueno, ¿y son difíciles de preparar estos platos en general? Porque bueno, hemos visto un poco la caldereta, que... El plato más complicado que tenemos. Porque hay que llevar más cocción, los demás son más sencillos. También el risotto es un poquito más complicado, pero los demás son platos sencillos. ¿Son demandados estos platos? Sí, en la seta de ajillo se vende mucho. Es un plato que en casi todos los restaurantes lo tienen. Pero bueno, estos cinco en concreto son especiales porque se van a consumir, se van a preparar a lo largo de esta semana, coincidiendo con esta iniciativa de preparar platos con setas para recordar un ingrediente que últimamente no está muy en boga. O que parece que no se habla tanto de él, no sé, recuperarlo un poco, lo traemos un poco a la tarde. Sí, porque ahora mismo son productos de temporada, que son las setas ahora mismo donde están en su auge. ¿Cuándo se acaba la temporada de setas, Salvador? Sobre febrero, cosas así. Sobre febrero, es decir, que si quieren comer setas yo ya me daba prisa. Es más, yo voy a comer setas hoy. Exactamente. No sé cómo lo ves, Salvador. Puedes comer todo. ¿Podemos meter mano ya? Por supuesto. ¿Y tú me acompañas? Venga. Venga. ¿Una croquetilla cada uno? Venga. Bueno, pues yo creo que esto es un privilegio que yo tengo y que les invito a que ustedes también lo hagan, ¿eh? Yo, a su salud, voy a probar la seta, la croqueta con setas. La croqueta con setas. Va por nosotros, va por iniciativa y va por todos los malagueños, que os hay que probarlo, ¿eh? Las setas, pero también la copa del rey de baloncesto, me han traído hasta el mentidero. Porque aquí también se cocinan durante diez días platos diferentes con setas. Pues para recordar que Málaga tiene sabor a todo, también a setas. Antonio, Antonio Moreno me acompaña aquí, compañero, trabajador del mentidero. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Magníficamente y nunca con un partenero, o una partenera en este caso tan estupenda como tú, que esta cadena ha tenido todo un acierto en fichar a esta niña para este programa. Bueno, qué maravilla, la promoción aparte. Muchas gracias, Antonio. Estamos aquí muy bien acompañados, además de por otros compañeros, por unos platos estupendos que estoy viendo aquí al pie de mesa, junto al balón que me han dado de baloncesto, como si yo supiera jugar, Antonio. Nadie es completo, todo no lo vas a tener. No lo puedo tener, pero soy buena comensal. Así que si me explicas cuál es cada plato, igual abrimos boca. Sí, estos platos se han creado especialmente para este certamen de la seta en Málaga. Como tú ya sabes, Málaga es una ciudad muy abierta a todo, abierta a todo lo nuevo, a todo lo moderno. Lo moderno lo hace antiguo, lo antiguo lo renueva. Y dispone Málaga de hacer unos platos de seta y hacer la semana de la seta, o los 10 días, en este caso, de la seta. Y cada local ha hecho una cosa y la empresa por la cual yo estoy representando ahora mismo, que es el Ventidero, Cantarrana y Restaurante en Málaga, ha creado unos platos que vamos a presentarte a ti para todos los televidentes, creados especialmente para este programa y para todos ustedes. Qué maravilla. Bueno, y vamos a empezar por el primero que tenemos aquí. ¿Exactamente qué plato es, Antonio? Ese es un plato especialísimo que se ha creado exclusivamente para el programa de hoy. Los platos que después van a venir, pues algunos sí que se pueden encontrar en algún que otro restaurante. Este ha sido creado especialmente para el programa de hoy, que es un plato que está con seta, pan tostado y bacalao. No se pueden ustedes imaginar la calidad, el sabor y el olor que tiene ese plato. Creado especialmente aquí en Cantarrana, Mentidero y Restaurante Málaga, para todos ustedes. Bueno, yo puedo dar fe, porque lo huelo. Pero bueno, no me quedaré sin probarlo tampoco. Al lado de este plato tenemos aquí unas setas muy bien aliñaditas. Tenemos las setas a la plancha, que aunque parezca un plato muy sencillo, no es muy sencillo. Es como freír pescado, cosa de la cual esta casa también presume. La plancha hay que saberla manejar y para hacer setas a la plancha, tiene que estar la plancha en su punto justo y la seta en su punto de maceración, justa como ese plato está ahora mismo. Perfecto, lo vemos que es un plato en su punto, pero no menos en su punto, está el que le sigue, Antonio, porque tiene una pinta esos garbanzos que quitan el sentido. El que le sigue es otro plato que se ha creado también, no sé si a algunos otros compañeros del centro se le ha ocurrido crear ese plato, a nuestro cocinero que es todo un experto en inventiva y en cuanto a imaginación, ha creado, basándose en el potaje nuestro de aquí de la tierra, que nos gusta a nosotros mucho los potajes y los garbanzos aquí en el sur. Y es un potaje de garbanzos, pero con setas y romero. Es un plato que ahora tú tendrás la oportunidad de probar y vas a ver la combinación tan perfecta entre el boletus edulis, que está hecho con una seta que todo el mundo conoce, que se llama boletus edulis, y el garbanzo y la combinación es perfecta. Es decir, un plato de nueva creación que no formaba parte, digamos, de la tradición malagueña, porque, Antonio, la seta malagueña, 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 no sé yo hasta qué punto, en la cocina. La seta no tiene mucha tradición en Málaga, pero te vuelvo a decir lo que antes te he contado. Málaga ha tenido muchísima tradición en seta y la sigue teniendo en la zona norte, la zona de Ronda, Igualeja, toda la zona donde hay castaños. Aquí quizás más en el litoral, menos, pero Málaga lo asimila, lo absorbe todo, como ciudad de litoral, ciudad que los fenicios ya dijeron aquí estamos y no nos vamos. La Virgen de la Victoria vino, se sentó ahí arriba y tampoco se ha ido. Y no hay quien la mueva, no hay quien la mueva. Aquí nos dicen que hay que hacer seta y la seta las hacemos nuestra a partir de hoy para toda la vida. Pues nuestro también es el cuarto plato, Antonio. ¿De qué va ese plato? El cuarto plato ya diríamos que es la joya de la corona. Es el revuelto no normal que se da en cualquier sitio, pero aquí que se hace con un taquito de jamón ibérico de 17 bellotas, que es una denominación nueva que tenemos nosotros nada más. 17 bellotas. Ni cuatro ni cinco, 17. Volvemos con el boleto geduli, con la seta boleto geduli y el huevo. El clásico revuelto que se puede tomar en casi todas partes, pero nunca en ningún sitio tan bueno como este. Bueno, veo que eres un especialista en variedades de setas. Ese boletus geduli me ha dejado a mí, yo no lo conocía. ¿De dónde es típico el boletus? En la zona de León y toda la zona de Castilla y mucho. Y aquí en Málaga, aunque tú no te lo creas, en Ronda, en la Serranía de Ronda, se produce un boletus geduli magnífico, magnífico. Ahí me sacan de la zurrapa de la Serranía de Ronda y ya me pierdo, me pierdo. Bueno, y además de esta seta, otra variedad que conozcas, Antonio, para aportarnos a nuestros teléfono. Te puedo decir, variedad es mucha, pero lo que no quiero que termine esta intervención sin hablarte, que somos el único local en Málaga que damos espetos de sardinas. Además de setas. Además de setas. Una variedad de pescados de la bahía tremendo, en fritura, pescados al espectro, como ya le he dicho. En el otro negocio, como tenemos Cantarrana, carnes increíblemente maravillosas, carnes argentinas, carne de la mancha, carne de arriba. Y en el restaurante Málaga, pues unos platos súper especiales de Málaga y hechos con muchísimo cariño. Todo eso ofrece esta empresa. Aparte de... De las setas. De las setas, debido a la festividad que estamos teniendo, damos setas. Pero hacemos muchísimas cosas. ¿Qué le parece este tipo de iniciativa para impulsar un poco y dinamizar el consumo en el centro, en los restaurantes del centro, como el mentidero típico de aquí, del casco antiguo? Todo lo que sea crear es importante. Y todo lo que sea inventiva. No quedarte sentado, moverte, hacer... ¿Qué hay que vender setas? Pues setas, que mañana tenemos que hacer unos títeres. O hacemos unos títeres y los damos con unas sardinas. Es así. Hoy empezamos con las setas. Y no sé qué expectativa tiene, Antonio, de demanda, de que venga la gente pidiendo setas hasta aquí. Platos con setas. Porque, además, están ofrecidos a muy buen precio, tengo entendido. El precio es una cosa simbólica, como antes han visto en el cartel que tenemos aquí al lado. Los precios son a 5,50, que es una cosa súper simbólica. Cualquier señora que vaya a la compra y compre un kilo de boleto sabe el precio que tiene el boleto. Que un establecimiento lo pueda ofrecer a 5,50, pues es una cosa simbólica. Quizás es un capotazo a la clientela y unas ganas de mover y subir el airecillo tan bonito que tiene el centro de Málaga. Bueno, fantástico. Pues yo creo que no podemos terminar sin brindar. Porque estamos hablando de setas y de copa. Y de copa del rey. Y plato sin copa, copa sin plato. Hay que brindar con algo. Hay que brindar con algo. Bueno, cogemos las copitas y brindamos por nuestros telespectadores, que les invitamos a venir aquí al Mentidero. Al Mentidero, y si no al Cantarrana, y si no al restaurante Málaga. Y si no a coger setas, que seguro que les van a gustar. Por ustedes. Venga. Hay una docena de restaurantes en el centro, todos los que forman parte de la asociación Vive el Centro, que ofrecen setas durante estos próximos diez días. Pero yo me he querido venir a lo bueno, porque aquí están dos amigos míos, están Sergio y está Noelia. Y quiero ver qué platos se piden, cuál les gusta, porque me van a dar su opinión sincera, que para eso son amigos míos, no Sergio. Hola, claro que sí, princesa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Noelia? Hola, buenas tardes. Muy bien. Muy bien. ¿Vais a probar un poco aquí unos platos de setas en lo bueno? Pues sí, eso nos han comentado aquí el camarero y bueno, vamos a ver qué tal. A ver, la ofertilla, la ofertilla que es buena, porque es 5,50 euros, un plato ahí para repartirse entre los dos. Claro, claro, algo nuevo, vamos a probar a ver si está bien, si nos gusta, yo creo que sí. Tú crees que sí, ¿no? Tú has probado antes cosas de setas, ¿a ti sí te gustan? Yo sí, yo sí. A mí me gustan, a mí me gustan las setas. Hay que probar cosas nuevas que habéis pedido. Bueno, vamos a ver con qué os sorprenden, porque en cada restaurante, ¿verdad, Sergio? Y me acerco a ti, ofrecen diferentes cosas, ofrecen diferentes platos, cada uno tiene los típicos, son 12 en todos los centros. Vaya, nosotros creo que nos van a traer uno que es como setas al pilpil o algo de eso. Vamos a ver si están buenas, eso nos ha dicho como la camba, viene con gambitas y un revuelto. Vamos a ver qué tal. ¿Y habéis comido? Que nos he preguntado. ¿En ello estamos? En ello estamos. No han comido, que no han probado ni el pan. Están esperando a la seta con tal ansia que ni siquiera han probado todavía el pan. Es decir, que mucha hambre con la copita nos vamos entreteniendo. Ah, sí, ahí estamos esperando a la seta, a ver qué tal. ¿Soy vosotros muchos, bueno, en lo poco que os conozco, ¿soy vosotros muchos de ir a estas iniciativas, de moveros? Cuando te enteras, sí, porque muchas veces el problema es que no te enteras, o te enteras tarde, o te lo comentan, pero sí, claro, siempre que haya cosas nuevas siempre vienen bien, hombre, y cositas así, pues bueno, y si es de comer, mejor. ¡Fantástico! Y del centro, del centro, hay que ir por el centro, hay que salir por el centro histórico. Sí, sí, hay que conocerlo, hay que venir más, que la verdad que muchas veces lo abandonamos y es una maravilla. De pasear, de ver todos los restaurantes, todo lo que nos ofrece, y sobre todo la cocina típica malagueña, integrando un ingrediente como la seta, que yo no sé si es tu favorito. Bueno, mi favorito, tampoco, pero me gusta, me gusta, y como me han ofrecido una forma diferente de comerla, pues he dicho, venga, vamos a probarla. Bueno, animamos a la gente a que venga a probarla. Claro, sí, 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 vamos a probar, ahora cuando lo pruebo os digo, pero vamos, de momento sí. Bueno, genial, vamos a esperar porque hay mucha gente aquí, ¿eh? Y hay que tener un poquito de paciencia a veces, porque, claro, uno tiene hambre y los minutos pasan como si fueran horas. Y la hambre aprieta y las setas no llegan, a ver si llegan. Vamos a ver, vamos a ver. Menos mal, menos mal, que yo sé que siempre están en su punto. ¿A que sí, Sergio? Claro que sí, siempre es su punto la seta. La seta no se pasa. La seta siempre es buena. No es como el arroz, no se pasa la seta. Nada. Bueno, pues vamos a quedarnos con un poquito de paciencia, esperando a que llegue el plato, porque yo ya estoy impaciente como vosotros, porque me lo vais a permitir que me quede aquí también. Y las pruebes, por supuesto, sí, 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 vamos a esperar a que no tarden ya. Como si fuésemos un jurado de estos, de los concursos que se llevan ahora. De eso, de que estandemos, de eso, de eso. ¿Me imagináis? Y ahora cada uno damos nuestra opinión y ponemos nuestra nota. Venga, vamos. Ay, que viene por ahí, que lo estoy viendo. Por favor, ese plato que lo estamos esperando ansiosamente. Bueno, qué maravilla, madre mía, madre mía. Más pronto lo decimos, más pronto viene. De arte de magia. Por arte de magia. Por arte de magia. Tenemos setas al pil pil. Con una pinta, con una pinta maravillosa. A ver, ¿quién abre la veda? Sergio Noelia. Princesa no. Princesa, mientras no suelte el alcachófano, coge la seta. Debe ser Noelia, Noelia. A ver, Noelia. Vamos a estar pendientes a la cara de Noelia. Yo voy a retransmitirla, como ustedes ven, tal cual. Ay, Noelia. Que no necesita palabras Noelia. Eso es un sí. Eso es un sí que voy a comer más gamba al pipí. ¿Y Sergio? Sergio, no te me cortes, a ver. Está muy buena, es muy buena. La seta con la gamba. Claro que sí. Ay, Dios mío. Qué pinta, ¿no, Sergio? Oh, bueno, 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 bueno. Si le tuviéramos que poner una nota, yo no sé, aquí el jurado este de los buenos chefs, cuánto le podría poner. Pero yo voy a hacer también mi cata. Me lo permitís, con tu tenedón, Noelia. Yo creo que la gamba y la seta. Gamba y seta. Yo voy a lo grande hoy. Están buenas, están buenas, sí, sí. Espectacular. Indescriptible. ¿Hay que venir a probarlo? Bueno, lo recomiendo, lo recomiendo. Nuestras caras. Habla tú, Noelia, que está feo que yo hable con la cara. Ya no puedo decir más. Un 10. Venga, un 10, un 10. Un 10. Bueno, pues un 10 para todos los bares del centro, para esta iniciativa y para ustedes que nos ven y que tienen que venir a probarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!